Cumbia 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 Como le hago para Volver contigo amor Si todo lo que tengo, ya te lo di Siento que ya nada va a ser lo mismo Cuando te diste cuenta que te mentí Oh amor, tú dime que ya sabes que eres mi dolor Tú dime que ya sabes que sin ti no soy Que todo lo que tengo es estar contigo Oh amor, tú dime que ya sabes que eres mi dolor Tú dime que ya sabes que sin ti no soy Que todo lo que tengo es estar contigo Amor mío, tú lo sabes que soy distinto En el momento en que tú ganó sentí Dividido entre tus motivos y mis instintos Tus sentimientos todos los que te dirigí Oh amor, tú dime que ya sabes que eres mi dolor Tú dime que ya sabes que sin ti no soy Que todo lo que tengo es estar contigo Oh amor, tú dime que ya sabes que eres mi dolor Tú dime que ya sabes que sin ti no soy Que todo lo que tengo es estar contigo Para ti nada de lo que tengo está escondido Conozco nuestro contrato, pacto divino He jurado, pacto divino He jurado ante Dios no hacerte daño cariño Y nunca te he traicionado mis latidos Te juro que fiel te he sido y agradecido Y si te miento y si te miento Y si te miento es malo Y todo es que soy un niño Oh amor, tú dime que ya sabes que eres mi dolor Tú dime que ya sabes que sin ti no soy Que todo lo que tengo es estar contigo Oh amor, tú dime que ya sabes que eres mi dolor Tú dime que ya sabes que sin ti no soy Porque todo lo que tengo es estar contigo Oh amor, tú dime que ya sabes que eres mi dolor Oh amor, tú dime que ya sabes que eres mi dolor